Música Muy buenas tardes queridos amigos del canal Super Chapin El día de hoy venimos a visitar a una de las familias de aquí en Montevaroso siempre nuevamente aquí venimos por el cementerio venimos a visitar a una persona de escasos recursos para que vean ustedes una situación que viene y si ustedes pueden nos pueden apoyar como pueden ver su casita su humilde casita está a la par del cementerio a la par del cementerio aquí venimos muy buenas tardes buenas tardes aquí venimos a visitar a doña Hilda buenas tardes doña Hilda aquí venimos a visitarla del canal Super Chapin venimos a visitar nuevamente que yo quería tomarles un videito para que miraran las personas del canal como ustedes viven incluso yo les mostré como que ustedes viven a la par del cementerio ahorita están echando allá las tortillitas arreglando las tortillitas arreglando las tortillitas y cuénteme cómo ha estado bien bien estaba mala trabajando y echando las tortillas pero aquí no le pega el airecito ahorita que ha estado bien frío bien va tienen necesidad de varias cositas va les hace falta ponerle lámina a su cocina ya para el invierno se le mete el agua doña Hilda me imagino ah me imagino buenas doña Hilda entonces cuénteme doña Hilda cuáles son las necesidades que ustedes tienen que les faltan varias cosas y les faltan jaladas en el agua jaladas en el agua aquí no hay luz tampoco no hay luz no hay luz total que es bien difícil bien difícil la situación aquí bueno pelota mucha allí allí en esa aquí en esa en ese cuento que tienen allí es donde a veces les toca llenarlo de agua y aquí pero aquí donde viven ustedes es propio o prestado prestado están posando y aquí no le da miedo que a la parcita del cementerio está esto no le da miedo a la par a la par del cementerio vive vaya que no le da miedo doña Hilda ay no pues entonces aquí prestado tienen total que tienen varias necesidades posando posando yo les hace falta su casita también va total que es una situación que necesitan varias cositas va entonces aquí no hay luz ni nada no hay luz no hay luz no hay luz agárrala ahí ay dios y lo peor que ni agua tiene esta casa ni agua tiene y a veces jalada a veces le dan a los vecinos ahí me da la señora ahí ah acá ve que no sube el agua ay dios cuesta me imagino bueno este nosotros como le comento nosotros somos de la página super chapín y primero dios tal vez las personas de buen corazón la pueden apoyar con algo para para doña Hilda espero un dios que sea así y les pedimos a todas las personas que se suscriban también a nuestro canal le den like a la a la campanita y pueden ver todas las notificaciones de nuestros videos entonces usted lo que solicita doña Hilda es que lo puedan ayudar aunque sea con vibra de verdad o con cualquier cosita que sea la voluntad pero si tiene necesidad de varias cosas va me imagino entonces si doña Hilda este fue un gusto saludarles este no se si tiene algunas palabras para las personas del canal ay yo les agradezco a eso porque la vez pasada parece que le trajimos una ayudita verdad las personas le agradezco a eso ah va primeramente dios y dios si podemos a ver si pueden apoyarles con algo fue bueno entonces me despido usted fue un gusto poderla visitar doña Hilda se cuida vaya pase buena tarde